Creo que hoy pasa por el canal la tablet con 10 pulgadas y con 4G más económica que he probado hasta la fecha Hoy vemos la Teclast P10S, te vas a quedar todo loco cuando sepas el precio, comenzamos Es una tablet como acabo de decir muy económica con 4G, 10 pulgadas, buena batería Pero sinceramente prefiero pagar un poquito más y pillarme directamente con una tablet de más calidad Con más resolución, incluso con más batería o con funciones diversas porque esta se me queda un pelín justa para mi uso Pero sí que es verdad que para niños, para que vean serie de dibujos o para ti mismo, para usarlo de teléfono grande Para usar el WhatsApp, para todo ese tipo de cosas y que no busques una calidad excelente y que sea muy económica Pues puede ser una opción de estas teclas P10S que actualmente en Van Gogh, que me tardó unas dos semanas Por envío normal sin aduanas, unos 83 euros, unos 90 dólares, como veis muy muy económico Y por ahí voy a ir tirando la review porque es que no me la quedaría de forma personal como digo Pero es que entiendo que es una tablet bastante barata En la parte derecha tenemos el chasis, todo en plástico, menos la tapa trasera que es así de metal Que bueno, tampoco es que sea de muy alta calidad, pero bueno, se puede entender Con una pequeña curvatura Y ahí nos encontramos en la parte derecha un botón de reset Encendido, apagado, subir y bajar el volumen Y en la parte superior, en la esquina, el jack 3.5 En la parte superior, un conector micro USB para cargar la batería de 6000 mAh Y una tapita, que a veces no se queda bien cerrada Pero bueno, hay que pulsar ahí perfectamente para que se quede a ras Y ahí nos encontramos un slot micro SD hasta 128 GB Y justamente al lado, la ranura En este caso, micro SIM Si, no es nano SIM, he tenido incluso que buscar una adaptadora en casa Presionas un poquito y ya se queda incrustada la parte interna Y así puedes usar la tablet de 4G y también, como es normal, de teléfono En la otra parte tenemos un micrófono Y en la parte inferior, un doble altavoz que no se oye nada mal Además, en la parte posterior tenemos una cámara de 5 megapíxeles De muy baja calidad, es malísima Es penosa, para eso que la taparan y que no pusieran cámara Porque es horrorosa Y también, si os fijáis, tenemos todos los dibujos de reset De encendido, de subir y bajar el volumen De corrector micro USB El micrófono, pues todo está dibujado Para que sepas en todo momento a qué corresponde La parte trasera curvada Y como digo, pues se puede agarrar con una mano Aunque pesa bastante Y lógicamente, cuando la orientes a un sitio u otro Pues la pantalla va a rotar en cualquier posición Para que la adaptes a la aplicación que estés viendo Incluso, pues si estás viendo, por ejemplo, el marca O alguna página web y lo quieres ver más en grande Pues para que esa pantalla se vea, pues a tu gusto Lógicamente, en cualquier situación En cuanto al tamaño, es grande 242 milímetros de alto 156 de ancho Y un grosor de 8.3 bajo un peso De 542 gramos Además, en la parte frontal Bien reducida en cuanto a marcos Lógicamente, tenemos unos marcos pronunciados Pero para ser una tablet está bien Y más este precio Y ahí tenemos otra cámara penosa Horrible, peor que la trasera De 2 megapíxeles También, esa pantalla De 10 con 1 pulgada Es un panel IPS, supuestamente de SAT 1200 x 800 Y se queda tan solo en HD Que para mí es el punto pues negativo En esta tablet Aunque el precio pues va a marcar Este tipo de resolución La pantalla en sí Pues para mí Le falta brillo No es bajo El alto Pues se queda el suficiente Sobre todo en exterior También los ángulos de visión mejorables Los colores tampoco son muy intensos No están bien interpretados Se puede apreciar como una ligera sombra En toda la pantalla En todo el borde Que pues es el reflejo de la parte negra quizá Y también la pantalla no tiene el brillo automático O sea que me chocó bastante Simplemente pues puedes regular el brillo La luz nocturna También cambiar el color El contraste Que bueno Algo hace tampoco Muy alto el contraste Que va a tener la tablet Y también pues incrementar el contraste El modo estándar Y el contraste automático Pero ya os digo que el color No es lo mejor Incluso tampoco la respuesta táctil De la tablet No es que sea muy allá Puedes escribir con dos manos Aquí tienes un plano Que puedo escribir perfectamente Con este teclado Pues que uso las dos manos Y puedes escribir ágilmente Pero ya es acostumbrarte Pero el táctil en sí No es que sea muy muy fluido Por ejemplo os pongo este vídeo El QS1 Pro que analicé hace tiempo en el canal Amplío la pantalla Y esta pantalla tan grande Con esta resurrección tan baja HD pues se ve los píxeles por todos lados Y lo malo también Es que por ejemplo Este vídeo está grabado en 1080 a 60 fotogramas por segundo Y lo máximo que me deja Como es normal Es 720 a 60 fotogramas por segundo Porque es lo máximo que admite esta pantalla Ya os digo que la calidad Pues en este panel tan grande Pues he hecho en falta un panel Full HD Sí, no es muy muy cara Pero quizá por un poquito más Ya tenemos tablets O empezamos a encontrar tablets De otras marcas Como por ejemplo Chewy Teclas mismo Por 120€ Que tienen resolución en Full HD Más o menos con características similares Aunque no tengan 4G Que para mí Pues está de más Porque no lo uso Pero sí que puede haber gente Que lo use en su día a día Voy a poner el volumen al máximo Es bastante elevado Y me he sorprendido Que bastante equilibrio Aunque da efecto así como rebote De la parte posterior Y hace un extraño A nivel sonoro Pero se oye bastante bien Para estarable La verdad Yo sé que hay gente Que le gusta montarse Un punto que me ha encantado Es la batería Pensad que iba a aguantar una mierda Pero no Aguanta bastante 6000 mAh Lo que no me gusta nada En absoluto Es el tiempo de carga Que se carga al 100% En 4 horas y media Incluso algo más Pero por aquí tengo Alguna captura de pantalla Que he hecho tanto en wifi Como en 4G Donde por cierto Esta tablet La he llevado con 4G Como si fuera un móvil personal ¿De acuerdo? Es decir Que he dejado el Mate 30 Pro Que he ido probando esta semana Y durante un día Completo Un día y medio Porque me ha ayudado la batería bastante Pues la he llevado de forma personal Sí He recibido llamadas He usado el WhatsApp El Telegram Y me veías Pues por la calle Como un tonto Con la tablet Incluso he ido a correos Para enviar una cosa por Wallapop Con el código QR que te mandan Y también he enseñado el código QR Al de la oficina O sea que La he usado como si fuera Mi móvil personal Al menos durante un día Y ya el resto de días Lógicamente Con wifi en casa Consumiendo YouTube Y todo ese tipo de cosas Pues bien Aquí tengo capturas de pantalla Me diréis que estoy loco Pero bueno Es la forma de usarlo Pues con wifi en casa Aquí lo tenéis Unas 5 horas y 25 minutos Me duró dos días Porque no uséis Lógicamente todo el tiempo De forma continua Cosa que está muy bien Esta batería Pero la encontraba En su rango La verdad Otro día Aquí ya empezó a aguantar más Todo esto en casa Como digo Con el wifi puesto 6 horas 49 minutos Aquí veis ese poderío De 2000 mil amperios Que está muy bien En ese aspecto Y aquí pues La configuración que tenía Con el wifi El no molestar El girar la pantalla Y como veis El 4G Pues no lo tenía Pero el bueno fue ayer Que lo probé todo el día Con 4G Sin wifi De acuerdo Todo el día Ahí dándole un show Pues tirando de datos Pues aquí tengo El rendimiento Y me di cuenta Que si va a contar La batería Y prácticamente Hice la captura de pantalla Y se ha contado el segundo Pues el 1% Aquí tenéis El rendimiento Solo con 4G Con YouTube Con el volumen También simplemente Pues usando incluso El GPS Que por cierto Tenemos GPS A GPS Y creo recordar Que colonas Pues aquí veréis La captura de pantalla O mejor dicho El vídeo con GPS Que no es que tenga Una buena señal Con satélites Pero bueno Cuenta con suficientes Incluso La usé en mi coche Me grabaron Pues usando el Google Maps Para ver si va bien De hecho pues Funciona correctamente No se equivocaba De carril O sea que ahí también Se podría decir Que es un punto positivo Además de tener Wi-Fi dual 5 GHz Con buena subida Buena bajada Quizá el Wi-Fi Mejorable En cuanto te alejas Un poquito del módem Pues ya pierde señal Pero funciona correctamente Bluetooth 5.0 Le he puesto un altavoz Bluetooth Y ningún problema Y además 4G LTE Con las bandas Aquí el problema B1 y B3 Que bueno Te puede servir Para tu país Pero con 4G En mi caso Que como veis aquí Me duró 6 horas Y 8 minutos Que eso para mí Es un día y medio Pero la conexión Pues por ejemplo He llamado a mi madre A mi novia Incluso a Pedro de Nudro Y a ver que tal se oye El altavoz Se oye muy bien Cuando te recibes llamadas O cuando te oyen a ti Se oye bastante bien El nivel de cobertura Es correcto Pero por ejemplo El 4G Lo perdía con mucha facilidad A lo mejor Estaba viendo un vídeo De YouTube Fuera de mi casa En un jardín y tal Y se me encortaba un poquito Perder la señal fácilmente Si que es verdad Que en 4G Está bien Pero en cuanto Te vas a una zona Así un poco Desierta Entre comillas Pues la conexión De datos Pues no es del todo Correcta No es del todo buena Pero tampoco es que se pueda pedir más Simplemente tenemos dos bandas Luego un rendimiento Como es normal Pues va a ser Un pequeño truño La verdad Unisoc SC98632 Que esto yo Sinceramente Este procesador No lo he oído en mi vida Es de 8 núcleos Funciona hasta 1,6 GHz Y el hardware Como veis Va a ser quizá El punto negativo El talón de aquí Le es quizá Dos GHz de RAM DDR3 Y 32 de memoria interna EMMC 5.1 Eso sí Expandible Vía Microsoft Todo esto En AnTuTu Son 96.000 puntos No está nada mal Pero lo que son Tiempos de carga Arranques de juegos Por ejemplo El Asphalt 9 Me desesperaba cargarlo Incluso creo que no lo probé Al final Porque tardaba muchísimo En arrancar el juego Y pues otro juego Como por ejemplo El Marvel Future Fight Es un juego exigente A nivel gráfico Pues muchos tirones Tienes que bajar los gráficos Al mínimo Para que puedas Desafruirte fácilmente Una forma ágil Que puedas Por lo menos Disparar a alguien O matar a alguien Pero el rendimiento De los juegos Es muy básico Y si lo quieres Para juegos exigentes Pues lógicamente No te compres Esta tablet Y también En la parte posterior Se calenta un pelín Justamente la zona de la cámara No muy en exceso Pero sí que un poquito más Que otras tablets Que he probado aquí en el canal Pero tampoco es que sea Nada alarmante Un punto bueno Entre comillas Es la versión de Android Android 9 Con el box de aplicaciones Es stock prácticamente Y además nos encontramos La radio FM Que funciona Con auriculares Pero como veis La transición Hacer ese movimiento Pues no es buena Aquí tengo por ejemplo El Asphalt Incluso el Yu-Gi-Oh! Me bajé El Future Fight El Marca Sinceramente Esta tablet la he usado Para jugar Al Rumikub Un juego así De números De pensar un poquito Pues me ha venido bien Verlo todo en grande Y no verlo por ejemplo En el móvil O incluso El Comunio O el Fantasy Marca Aplicaciones de ese estilo Que no son muy potentes A nivel gráfico Pues lógicamente En vez de verlo en un móvil Pequeñito Entre comillas Pues lo puedes ver en grande Este tamaño de 10 pulgadas Aunque se ve también Bastante pixelado Como veis Opciones muy básicas Muy puro en este sentido Y aquí por último En sistema Puedes notar la opción De conocer la información Del teléfono P10S Y además Actualizar la versión De Android 9 Y los gestos típicos De silenciar Vibrar Y poquito más Luego si veas aquí Pues cierras Todas las aplicaciones Así liberas Un poquito de RAM DDR3 Por último Os voy a mostrar la cámara Pero vamos Es que no sé Si me mostrará La o no Porque es muy mala No sé cuál es peor Y la trasera La frontal Son malísimas las dos Aquí tengo por ejemplo Poner la cámara frontal Que la voy a poner Mira si es que Fijaos la calidad Aquí No sé si va a ver algo Se ve como Una pequeña niebla Mucho grano En todos sitios Bueno grabar vídeo Es prácticamente imposible Es una cámara Muy muy stock Lo que es el software En sí Y poco o poco Dos opciones Simplemente la cámara Y también el vídeo Os dejaré Alguna mínima fotografía Por aquí Tanto la frontal Veréis que el color La exposición El contraste La nitidez Es una cámara Muy muy mala Yo para eso Quizá Incluso que la quiten Y mejoren La RAM O pongan quizá Más memoria interna Que libere un poquito Cosas Costes Y lo mejor En otras Porque las cámaras Aquí son prácticamente Inservibles Y el nivel de vídeo Es horroroso Como estáis viendo Aquí en imagen Seguramente A través de esta Doble cámara Que cuenta Las teclas P10S Pero como es normal De todos Te olvidas O de muchas cosas Te olvidas Cuando te acuerdas Del precio Y durante todo este día Estos días Que he estado probando La tablet Sobre todo con 4G Que he estado Por la calle Pues me he acordado De la gente Que antes llamaba Con una tablet Tan grande En este caso De 9,7 pulgadas De Apple Creo que ya van 4G Y la usaban para todo Para usarla de teléfono De cámara fotográfica Para ir cuando salgan de exclusión O si te llaman O si te llaman Para que respondas Así Y la gente Por la calle Así Hola que tal Has llegado bien Venga venga Te cuelgo Que si no esto gasta Pues me he acordado De esas situaciones De hace 2-3 años La verdad que ha sido Bastante gracioso Pero como dije Al comienzo del vídeo Yo en mi caso Prefiero pagar un pelín más Y tener por lo menos Una pantalla En resolución Full HD Pues bien Hasta aquí El vídeo De las teclas P10S Espero Que te haya gustado Si es así Me puedes dejar un like Que siempre Es bienvenido Y yo te veo en el próximo Aquí en el canal Hasta luego